Bueno, voy a contarles un poco que equipamiento estoy usando ahora mismo para tocar la guitarra en vivo porque por ahí algunos me preguntan videos viejos y yo, digamos, voy actualizando siempre alguna pelotudez de los pedales y eso los voy cambiando y igual tengo que aclarar que la situación para comprar cosas es bastante complicada así que muchas de las cosas las mantuve y otras cosas las fui cambiando pero, digamos, no es un equipamiento de super gama alta es algo que me sirve a mí y, bueno, también podría vender todo y comprarme algo mejor pero bueno, por ahora es lo que tengo y lo que me sirve en el momento Primero, voy a empezar por las guitarras, o sea, como siempre uso en vivo la Epiphone Les Paul Custom pero bueno, está modificada porque tiene una pastilla Dimarcio en el puente y arriba tiene una pastilla de una Squier tampoco me convence mucho, pero lo que tiene es que se puede singlear y yo le puse este botón acá, esta llave para poder singlearla y me permite lograr como unos limpios así medios Stratocaster pero bueno, como no es de gran calidad tampoco suena increíble después esta pastilla suena fantástico o sea, suena como una guitarra de gama alta con esta pastilla y además, bueno, la viola es buena de guitarra secundaria tengo esta Neuen ahora mismo esta fabricada en Argentina no sé ni para dónde estoy apuntando también le cambié la pastilla de arriba pero también suena mal o sea, las pastillas de arriba que siempre elijo son una cagada y la que traen el puente es la de fábrica pero lo que tiene esta guitarra que, bueno, muchos no lo dicen y capaz que me metan un quilombo por decir esto pero a mí, personalmente, me vino seteada para el ojete ¿qué quiere decir esto? el puente este vino totalmente corrido lo tuve que ajustar todo con mi viejo y eso hacía que estas cuerdas queden como por afuera casi del mástil entonces hacés un bend y se salía y lo solucionamos bastante de todas maneras, la manda a calibrar y aún así tiene sus cosas medio incómodas para tocar y trastea bastante ya sé que trastea la guitarra no es necesariamente malo pero esta como que se pasa y además tiene puntos muertos también es mi culpa por no probar la guitarra o sea, la pedí por Mercado Libre pero también, bueno, le podrían poner un poco más de onda para setear las guitarras y la voy a dejar como guitarra secundaria porque, bueno, estéticamente luce hermosa pero, bueno, tengo que hacerle bastantes ajustes todavía y como en este país te rompen el orto para hacer cualquier cosa va a tener que esperar bueno, después tema pedales que es como lo que yo le dedico un poco más de tiempo porque las guitarras son demasiado caras y con ciertos pedales podés lograr un buen sonido voy a hablar o sea, en qué cadena uso de sonido bueno, primero afinador yo los voy a poner acá al costado para que vean la marca y eso bueno, afinador ¿por qué afinador en la cadena? porque es la mejor manera de tocar en vivo y poder afinar sin hacer ruido entre temas porque vos apretás el afinador y mutea la señal del audio entonces nadie te escucha vos podés afinar tranquilo mientras el cantante está diciendo sus boludeces así que eso para mí, indepensable obviamente yo me muevo en el estilo del metal entonces trato de tener un sonido high gain pero a la vez que sea definido y que me permita tipo, si quiero hacer un sonido más hard rockero poder hacerlo entonces del afinador me voy con un cable hacia un overdrive el overdrive que uso es el joyo maximum que está mortal porque tiene una banda una banda de opciones pero y además suena muy bien es bastante agresivo pero suena muy bien desde el overdrive ah, bueno, otra cosa que quería decir el overdrive ese si lo usás solo tiene un sonido muy cristalino pero agresivo o sea, con bastante ataque pero ese sonido porque yo lo busco de ahí me voy a un pedal que compré hace poco que es el X-Vibe Golden Brownie es como un simulador de un JCM no sé si 800 o 900 no estoy seguro y yo lo compré también viendo videos en YouTube pero me puse como 200 videos y en todos los videos siempre me gustó el timbre que tiene que no suele pasarme con todos los pedales hay pedales que vos los buscas en YouTube y en cada video suena súper distinto entonces no sabes como concha hacer para elegirlo pero bueno en el caso de este pedal sonaba bien en casi todos los videos que vi y tiene ese sonido con un espectro bastante amplio de ganancia pero sin pudrirla demasiado me gusta más bien usar ganancias reducidas y empujarlo con el overdrive bueno seguramente pongo algún clip de cómo suena todo sin igual a la calle el tiempo comienza a regresar la primera y la última vez que luce este pedal en vivo fue hace ponerle un mes y ese pedal digamos que compitió entre comillas con los JCM 900 o 800 reales o sea el cabezal con la caja que tenían los otros chicos de las otras bandas y yo bueno digo voy a sonar para el orto porque comparado siempre con eso decir pero en mi caso sonó muy bien muy bien y de hecho lo voy a seguir usando porque me pareció fantástico como suena se la bancó como un campeón en vivo así que para mí eso es genial y de ahí salgo a la famosa Kuwabe Baby que la estoy usando para efectos pero ahora estoy como en ese proceso de no usar tantas boludeces y es un solo pedal directo al ampli y chao o sea me refiero a las dos distorsiones y listo sin efectos sin nada raro pero bueno lo estoy usando para Reverb y Chorus me parece para los limpios pero además lo que tiene la Kuwabe es que me permite setear el rig para tocar directamente a la consola con los simuladores de caja eso que quiere decir que depende en que contexto lo puedo puedo llevarme solamente los pedales y no me tengo que llevar la caja 2x12 ni el cabezal pero bueno la última vez que toqué en vivo yo usé es un cabezal cactus así chiquitito de 50 watts basado en un fender ya sé que no es lo más óptimo meter una distorsión un preamp básicamente de un Marshall con un con un ampli clean de fender pero por lo menos esos dos pedales en este seteo se llevan bastante bien entonces por eso tengo el sistema de poder ir directamente a la consola con la Cubabe pero además de la Cubabe tengo una caja directa también de la marca X-Vibe que me permite salir con obviamente la salida balanceada a una consola eso también lo he usado así he usado la Cubabe con la con la caja directa en otro recital y también suena muy bien pero la Cubabe tiene un sonido muchísimo más piloso en la distorsión aunque le falta ganancia tiene un sonido como más high gain más estilo mesa buggy y el pedal que ahora compré es más estilo obviamente porque es un simulador de Marshall más estilo Marshall entonces tengo los dos parámetros para depende del estilo que esté haciendo en el momento con mi banda ahora hacemos un heavy metal más tradicional tirando a moderno entonces me sirve y con la otra banda que tenía hacía más new metal y saliendo directamente a línea pareció un sonido espectacular o sea que lo tengo armado de las dos maneras después voy a poner una foto de cómo tengo digamos los pedales armados pero bueno eso es básicamente lo que estoy usando ahora no tengo ni idea de los precios que están las cosas ahora pero ponerle que no sé entre todos los pedales son como 200.000 pesos argentinos una cosa así ya el pedal solo de distorsión Golden Brownie sale como 60 lucas ahora porque aumentó pero yo lo compré a 25.000 pesos hace un mes y bueno creo que todo está alrededor de ese precio me conviene quizás vender todo y comprar un cabezal valvular puede ser pero lo que tiene que así me da bastante versatilidad en distintos contextos así que bueno básicamente eso es lo que lo que estoy usando ahora no sé si me olvido algo ah bueno el pedal de overdrive tiene un boost que también si quiero un poco más de ganancia también lo puedo obtener en general el rig está bueno porque es muy versátil o sea puedo de una sola cosa ampliarlo hacia el high gain y hacia el clean que eso para mí no es lo mejor que hay y la QAV la sigo usando pero lo que me da miedo en vivo es si se me queda sin batería o alguna cosa esa pero en realidad dura bastante así que nada eso es todo lo que me da miedo lo que me da miedo es que me da miedo lo que me da miedo